El blindaje del lado marroquí que hace frontera con el espigón del Tarajal avanza y ya se aprecia el esqueleto de lo que serán las dos vallas que se ubicarán en el Arenal. La colocación de la hilera de concertinas continúa sobre la que se construyó y se extenderá por todas las escolleras coronando finalmente esas vallas. Es la obra con la que a pie de frontera responde Marruecos tras la dejación del control que llevó a cabo en mayo que derivó en la entrada de miles de marroquíes precisamente por este espigón. Fueron casi tres días de presión constante de un mirar hacia otro lado que no terminó hasta que las gestiones diplomáticas al más alto nivel hicieron cambiar la actitud del vecino país. Ahora a la construcción de una valla con concertinas que sale hacia el mar desde las escolleras se suma las dos previstas en el Arenal apreciándose ya las bases que las sostendrán y que estarán frente por frente al vallado español reforzado en su base coronado con peines invertidos y nunca remodelado según el proyecto que presentó el propio gobierno en época de Fernández Díaz como ministro de interior. Toda la zona frente al espigón aparece ya repleta de concertinas, las mismas que retira España y que coloca Marruecos en mayor cantidad. Con la frontera cerrada, el espigón blindado y la construcción de asentamientos a modo de auténticos fuertes en la zona perimetral, Marruecos presenta su papel de guardián en la frontera sur de Europa obviando la actitud por la que fue condenado por Europa.